El milargo andar y andar, un perro supe tener, tan humano que a mi vez, solo le faltaba hablar. Ser Handler es el, vengamos a decir, para hacerlo más sencillo, el que presenta dentro de la pista. Soy Handler y entrenador, que no es lo mismo que adiestrador. El entrenador es el que le hace toda la parte física al perro. Bueno, primeramente, saber parar un perro en stay, saber trabajar un perro en lo físico, y después te tiene que gustar mucho y tratar siempre de aprender de los que saben más. Es un perro muy dócil, siempre está presto para trabajar, es un perro que le gusta trabajar mucho, es un perro que actúa en defensa de su amo cuando tiene que actuar, y muchas veces por instinto, y baja los decibeles de 100 a 0, vengamos a decir, porque son perros que terminan en una exposición de hacer ataques, y enseguida viene una persona y lo toca y lo agarra, porque saben diferenciar cuando hay ataque y cuando no. Mi perro en su cobardía, él no ha vuelto todavía, pero mi perro volvió. Él no ha vuelto todavía, pero mi perro volvió.